Hubo un encuentro que nos ha permitido... Este, es el siglo XXI, en el momento que pasaremos hoy en declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Abel Atahualpa Martínez. Queremos valorar esa iniciativa por parte del presidente de la República de convocar a los sectores que tienen que ver con la justicia, con la doctrina, con el tema del Tribunal Constitucional a encontrar una solución. Y en ese sentido nosotros como Cámara de Diputados, como Congreso Nacional, valoramos positivamente y aceptamos la sugerencia de crear una comisión. Y en ese sentido estamos convocando a la Comisión de Juristas, que asesorará a la Cámara de Diputados para buscar una salida al tema del Tribunal Constitucional. Esto nos va a permitir que nosotros como Cámara de Diputados le demos una solución con el consenso, tal como hemos propugnado del principio, al tema del Tribunal Constitucional y podamos tener en el Congreso Nacional y que podamos enviar al Poder Ejecutivo ya una ley que enorme el Tribunal Constitucional creado en nuestra Carta Magna. El martes a las 4 de la tarde en el Salón Peguero Méndez, la Cámara de Diputados, estamos convocando a los voceros de los partidos políticos, a los presidentes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y del Senado de la República y a la comisión propuesta ayer y que nosotros aceptamos y valoramos positivamente que encabeza el doctor Mariano Germán y que también la integra los juristas eminentes, Eduardo Jorge Prax, Flavio Darío Espinal, Víctor Joaquín Castellanos, tenemos Olivos Rodríguez Huerta y al doctor César Pina Toribio. Señor Martínez, el vocero de bancada del Partido de la Liberación Dominicana dice que la única manera de llegar a un consenso en este sentido es si Miguel Barras Madonado y el presidente de la República llegara a un acuerdo para poder tener las dos tres a la parte. Yo creo que el acuerdo de la Cámara de Diputados es un acuerdo que tiene que ver con el desarrollo de la justicia dominicana, con el cumplimiento de la Constitución, de nuestra Carta Magna y en ese sentido la reunión del martes ya un encuentro de trabajo con esa comisión que luego ya se integrará a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados es buscar la solución, buscar la alternativa viable y que podamos entonces tener una ley. Nosotros confiamos en el consenso, confiamos en la experiencia y la capacidad de nuestros legisladores para que podamos tener una ley y la tengamos a tiempo. Sin embargo hay diputados de los tres partidos que entienden que es innecesario crear esa comisión de juristas porque al final eso debió seguirse debatiendo aquí en el Congreso. Bueno, precisamente el martes se inician los debates en la Cámara de Diputados que es el escenario natural de la ley donde se encuentra este proyecto en estos momentos. Presidente, a mí me parece, el tranque, siendo práctico, no lo tiene el PRD. Fíjese, con el encuentro de ayer, porque no se trata de un tranque que tenga que ver con un partido político. Hay un tranque en el sentido de unos artículos que tienen que ver con la Constitución de la República y es precisamente esa fórmula que iniciaremos el martes a buscarla para que podamos adquirir entonces el consenso de las fuerzas partidarias que estamos acá en la Cámara de Diputados. Pero no estamos en votación todavía, esperen, vamos a presentar el trabajo de la Comisión, el trabajo de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados y ya luego entonces que va a ir al hemiciclo. Nosotros estamos confiados, confiados totalmente de que esta fórmula, estos encuentros y va a permitir que el consenso podamos obtenerlo y que la votación sea la que la Constitución exige para estos casos. ¿Habrá ley orgánica ante el 17? ¿Usted garantiza eso como presidente de acuerdo a su experiencia? Trabajaremos para eso. Estamos en un momento oportuno y lo que iniciará el martes en la Cámara de Diputados es en pos de eso, de que tengamos una ley a tiempo. De cara a todos los puntos de vista que se presentaron anoche en esta reunión, diversos, los juristas tienen opiniones diferentes con relación al mismo artículo. ¿Podría modificarse la ley del Tribunal Constitucional que ya fue aprobada por el Senado? Claro que sí, de eso se trata de que el martes pudiese encontrarse la alternativa, el equilibrio entre lo que vino del proyecto del Poder Ejecutivo con lo que aprobó el Senado de la República. Precisamente el espacio que estamos abriendo en la Cámara de Diputados es el espacio de la reflexión, el espacio de las soluciones, de encontrar alternativas. El país merece y necesita un Tribunal Constitucional y nosotros como Congreso Nacional debemos establecer la ley que los regulará. No, estará en agenda, para que ustedes sepan, estamos convocando ya a través de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, estamos convocando para sesión el martes a las 11 de la mañana para conocer el Tribunal Superior Electoral que ya lo hemos sometido en el día de hoy, estamos sometiendo junto con los voceros ese proyecto de ley que fue rechazado en la legislatura anterior y que lo vamos a someter ya para que conste en agenda el martes y que podamos tener ya la ley del Tribunal Superior Electoral y también estará en agenda la ley del Tribunal Constitucional pero a los fines de enviarlo a comisión y precisamente facilitar el desarrollo de los debates y de la solución en ese sentido. Pero para el asunto de la ley electoral, ¿ya hay consenso? Porque aquí quieren cinco y allá quieren tres. Acabo de escuchar las declaraciones del Presidente de la Cámara de Diputados, Abel Atahualpa Martínez Durán, quien dice que se van a iniciar nuevamente los debates con relación a la ley del Tribunal Constitucional y valoran como buena la comisión formada por el Presidente de la República. Para el siglo XXI, Julio Ramírez.